Buenas tardes, desde Kiev, el gobierno interino tampoco reconoce el referéndum de Crimea. Buenas tardes, el primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, ha advertido a los separatistas de las consecuencias de este referéndum. Kiev denuncia que el condenado por los adentados del 11M, Rafa Zuhier, ha salido esta madrugada de la cárcel de Puerto 1 en Cádiz tras cumplir una condena. Y frente a cabo de peñas en Asturias, hoy los buzos han abierto un boquete en el casco del Santa Ana y la búsqueda del avión de Malasia Airlines se ha ampliado. Lo acabamos de ver, el referéndum de anexión a Rusia se celebra con la península de Crimea completamente bloqueada por militares y autodefensas. En Sebastopol, base de la flota rusa del Mar Negro, está el enviado especial de Televisión Española, Óscar Mijayo. Óscar, una de las quejas de los que quieren seguir allí en Ucrania es que esta consulta se está celebrando bajo ocupación. El presidente ruso Vladimir Putin se ha comprometido a respetar el resultado del referéndum e insiste en su legalidad. Se lo ha explicado en una llamada telefónica de la canciller alemana, Angela Merkel, que ha condenado la incursión ayer de las tropas rusas en territorio ucraniano. El gobierno de Kiev ya ha dicho que no permitirá la secesión de Crimea. El primer ministro de Ucrania ha reaccionado de manera contundente ante la celebración del referéndum. Carlos Franganillo. Cambemos de asuntos. Amplía la búsqueda del avión desaparecido a un radio de 9.000 kilómetros que abarca hasta Kazajistán y el sur del Índico. 25 países participan en las investigaciones que se han ampliado al personal de tierra de la aerolínea. Rafa Zujir, condenado a 10 años de cárcel por suministrar los explosivos de los atentados del 11M, está ya en Marruecos. Lo han expulsado esta madrugada nada más salir de la cárcel de Cádiz, donde ha cumplido condena. Sobre las aspiraciones soberanistas en Cataluña, Artur Mas ha dicho hoy que quienes amenazan con que no se llevarán a cabo deben recordar que David venció a Goliat con determinación, astucia y voluntad. Y acto de pre-campaña hoy en Cataluña de la cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas. Selena Valenciano ha asegurado que el Partido Popular no tiene candidato porque no encuentran a nadie que quiera dar la cara, asegura, por Mariano Rajoy. Nos vamos a Cabo Peñas, Asturias. Allí continúa la búsqueda de los cuatro marineros del Santana que todavía siguen desaparecidos. Hoy los buzos han abierto un boquete en el casco del Santana, una nueva vía para poder acceder hasta los camarotes. Rosana García, ¿lo han conseguido? Nuevo caso de agresión contra un árbitro no profesional. Un chico de 16 años que pitaba un encuentro de niños de 6 e ingresó ayer por la tarde en el Hospital de León con una lesión en el ojo. Al parecer el padre de un jugador le propinó un puñetazo al terminar el partido. En Reino Unido ha entrado en vigor la ley CLAIR que permite a las mujeres de Inglaterra y Gales pedir información a la policía sobre los antecedentes violentos de sus parejas. Sanitarios, asociaciones sindicales y ciudadanos han vuelto a salir a la calle en defensa de la sanidad pública. Piden. En Valencia ya están plantadas las 800 fallas que llenan la ciudad y el jurado decidirá esta noche cuál es la ganadora. En una de las favoritas Cuba Literato Azorín están Izaskun Fernández y miles de visitantes que no dejan de desfilar por ahí. Izaskun. Éxito rotundo de público aquí en la Casa Encendida de Madrid. Bueno, pues nos vamos ya, volvemos a las 9 con más noticias. Y ya saben, les dejamos con imágenes de las fallas que hoy eran la ciudad de Valencia. Que pasen una muy buena tarde.